En primer lugar, yo os voy a compartir cuál es mi concepto actual de emprendimiento. Que la verdad es que ha ido cambiando con el tiempo. Cuando empecé a emprender tenía 18 años, era más o menos el año 2015. Y cuando empecé a emprender lo que yo buscaba era conseguir. Para mí el emprendimiento era generar resultados, marcarme metas, marcarme objetivos y llegar algún día a ese objetivo. Mientras yo llegaba a ese objetivo, pues me formaba, provocaba transformación, adquiría habilidades. Pero ese era mi foco principal. Me voy a enfocar principalmente en conseguir eso que quiero. Y para eso tengo un mando de PPT o pasador. A ver, gracias hermano. Entonces, justamente os voy a compartir acerca de esta maravilla. Que es, bueno, cómo conectar con la realización personal en el presente mientras escalamos a las 7 cifras o más. El primer error para mí del desarrollo personal es que nos han enseñado que la realización se encuentra en el futuro. Nos han vendido siempre la frase de ¿Conviértete en qué? En tu mejor versión. Cuidado, yo no estoy diciendo que esto sea malo. Yo no estoy en contra de ninguna tendencia ni de desarrollo personal. Os voy a decir lo que a mí no me funcionó. Estuve con Tony Robbins, con Tija Fekker, con Gran Cardón, con Russell Branson. Me he formado con los creadores de la PNL. Sé quién es Robert Kiyosaki. Con todos estos grandes gurús del mundo del desarrollo personal. Y todos me decían al principio dos cosas. Descubre tu propósito de vida y conviértete en tu mejor versión. Y yo inicié un camino de cuatro años de convertirme en mi mejor versión. Pedía dinero en el metro porque vengo de una familia humilde para poder conocer a Tony Robbins. Pedía dinero en la calle, me endeudé con toda mi familia. Dejé el mundo de las drogas y de la delincuencia. Dejé vivir literalmente en el barrio en el cual solamente soñaba con algún día tener un buen coche, hacerme rico y vivir en una buena casa. Y me aventuré en el mundo del emprendimiento. Y me enfoqué en descubrir cuál era mi propósito de vida. Aquí llegó una revelación. Era el año 2019. Estábamos en 2019-2020. Recibí la noticia de que iba a ser papá. Y me dijeron, bueno Javi, ahora mismo que vas a ser papá no solamente vas a enseñar a miles de personas y seguir viajando por el mundo haciendo conferencias sino que le vas a enseñar a una pequeña almita. Y yo dije, mierda, ¿sabes cuál es mi problema? Que lo que yo predico ahí fuera en escenarios desde hace años no es lo que yo le quiero enseñar a mi hijo. Porque yo enseño a la gente a cómo vivir en propósito de vida pero yo no me siento en propósito. Yo siento que llevo cuatro años siendo esclavo de mis sueños. Yo siento que el desarrollo personal se ha convertido en mi verdugo. Le digo a la gente constantemente en el futuro te convertirás en tu mejor versión. Pero le estoy diciendo en realidad que en el presente no es su mejor versión. Entonces estamos proyectando constantemente la realización sin sentirla en el presente. Lo que la mayoría de emprendedores experimentan me lo vais a decir vosotros cuando está en el proceso de lograr sus sueños es estrés, ansiedad y miedo. Venga, si seamos honestos. Yo me leo un libro o veo un vídeo de Andrew Tate y pongo mi motivación aquí arriba. Sí, de puta madre. Soy un top G. O veo a todos los influencers en redes sociales y mientras lo estoy viendo me siento bien. Pero seamos honestos. En el fondo siempre hay una creencia consciente o inconsciente de que lo que soy hoy en día es insuficiente. Punto. Yo me puse un mapa de sueños. Me dijeron de mil formas distintas que crease un mapa de sueños. Y yo veía la casa de mis sueños viajar por el mundo. Me veía en Maldivas, en Bali, en Fiji. Y en realidad era una forma de mirarlo y decir aún no estoy ahí. O sea, en mi mundo, en mi mente era una constante generación de ansiedad. Es más, quiero preguntaros ¿qué es lo que pasa cuando se marca una meta y sabes que estás muy lejos de esa meta? Lo que es frustración pero en todos los niveles. ¿Qué es lo que pasa cuando sabes que has logrado ciertas cosas pero ves ahí fuera gente que aparentemente ha hecho menos que tú y ha generado más resultados que tú? Entonces, hay una constante comparativa en el mundo del desarrollo personal y del emprendimiento porque la creencia que hay en el fondo es la creencia de yo no soy suficiente. Entonces, lo que vengo a compartiros hoy familia, no es real. Yo no quiero decir que esto es la verdad. Esto no es real. Es mi experiencia subjetiva. Está validada por la Universidad de Javi Rodríguez y no la va a validar nadie más porque es mi experiencia y va a ser tu experiencia. Te la voy a transmitir porque te prometo que cambió mi vida. Es la forma en la que yo elijo educar a mi hijo y eso es la proyección más importante que tengo hoy en día y la más real que tengo hoy en día además de los miles de clientes que podamos tener en las empresas. Es mi forma de emprender y es mi forma de crear negocios. Ahora, si lo que te entrego al final de esta conferencia no te sirve hazte un favor. Lo coges y lo tiras a la basura. Si algo te sirve, quédatelo. Esto es lo que para mí ha cobrado sentido. La dirección del emprendimiento como la mayoría lo conoce. Me vais a decir si alguien ha sentido algo de esto. Miedo a perder o a no llegar. Lo que yo veo en el mundo del emprendimiento después de ocho años en el mundo de la PNL, de la psicoterapia, del desarrollo personal es que los emprendedores y los amantes de lograr nuestros sueños experimentamos dos cosas. Miedo a perder lo que hemos construido o miedo a no llegar a lo que nos gustaría llegar. Estamos constantemente en un bucle en el que tengo miedo a repetir las cagadas del pasado y anhelo llegar a un futuro en el que aún digamos que algún día seré lo que aún no soy. Punto dos. Necesidad de estar en el futuro porque el presente es incompleto. Estamos siempre proyectando nuestra necesidad de llegar a algún lugar que aparentemente es mejor que el presente. Familia, vamos a ser completamente honestos. El único momento que tenemos es el presente. No existe el futuro. El futuro es pura potencialidad. Tú puedes visualizar un futuro llamativo pero si tu visualización de un futuro llamativo es una forma de negar el lugar en el que estás te juro una cosa, te lo prometo. Nunca vas a ser feliz. Vas a acumular un montón de riquezas. Vas a viajar por el mundo y vas a mostrar en redes sociales que tienes un pedazo de jet privado y que facturas 150 millones. Pero vas a contratar a gente como Tony Robbins para que te haga sentirte realizado por mucho que acumules. Entonces, para mí, el éxito no es acumular. Para mí el éxito es una decisión interna que tiene que ver con quién eres. Yo sé quién soy cuando tengo dinero y cuando no tengo dinero. Sé quién soy cuando administro una gran fortuna y cuando no la administro. Sé quién soy cuando tengo cuenta de Instagram y cuando no la tengo. Sé quién soy cuando tengo 150.000 correos electrónicos en mi base de datos y cuando no los tengo. Para mí el éxito es una decisión interna que no tiene nada que ver con lo que acumulas. Os pongo un ejemplo. Si mañana Bill Gates, Elon Musk o Mark Zuckerberg se quiebran, literalmente se quiebran, ¿quiénes de los que estéis aquí aceptaríais aún así un consejo suyo? Mañana llegará lo más quebrado y te dice pero te voy a dar una recomendación sobre cómo construir empresas 10 cifras. ¿Tú lo aceptas sí o no? ¿Por qué? Si está quebrado. ¿Por quién es? Porque ha llegado a la éxito y lo ha tenido. No importa, porque sabe la experiencia que tiene también. ¿Por quién es? Yo creo que me diga cómo llegó allá, cómo consiguió lo que ya... Tú no admiras de Elon Musk lo que hace, no admiras de Elon más lo que tiene, admiras quién es. Cuando mañana llegue Oprah Winfrey y te diga mira, soy Oprah Winfrey pero ahora mismo estoy en depresión. Tú igualmente aceptarías un consejo de Oprah Winfrey. ¿Por qué? ¿Por quién es? Entonces nos acabamos dando cuenta de que las personas exitosas no nos atraen por lo que tienen. Tú conoces a gente que tiene mucho y se siente como una puta mierda. Conocemos a gente que ha tenido mucho y ha acabado suicidándose en el mundo de las drogas. Pero para mí la mayoría de personas hacen el camino al revés. Esperan a generar resultados, ven que el camino no es el adecuado y empiezan con el progreso espiritual. Digo, no seas estúpido. Si te estás dando cuenta de eso, ¿por qué no conectas ahora con una elevación de conciencia, con un progreso espiritual y mientras tanto juegas al juego de generar grandes resultados? Tu trabajo no es convertir en tu mejor versión. O sea, tú no estás incompleto. Tú no has nacido estropeado ni roto. Tu trabajo es conectar con tu mejor versión. Hay una mejor versión en ti que ya está activa. Tú ya eres alguien completo. Tú no necesitas ni estar más fuerte, ni tener empresas, ni tener negocios, ni generar emprendimientos para ser más de lo que eres. Yo le digo, Javi, tú ya eres todo lo que puedes llegar a ser. Ahora, tu trabajo es compartirlo con el mundo a través del vehículo que más te guste. Que tu vehículo es el karate, karate. Que el fútbol, fútbol. El deporte, deporte. Emprendimiento, emprendimiento. Negocios, negocios. Inversiones, inversiones. Trading, trading. Nada de eso te va a entregar nunca realización. Nunca. Para mí, el secreto del éxito, el éxito, es reconocer que la fuente de la felicidad es interna. Punto. Si tú pones una lista de cuáles han sido los 15 momentos más felices de mi vida, en los 15 estabas presente. Punto. La cualidad de la felicidad es la presencia. Si quieres aprender a disfrutar del proceso mientras logras todo aquello que te mereces, aprende a estar presente. Esto no significa no te compres un buen coche. Significa sé quién soy tanto si tengo un buen coche como si no lo tengo. El coche no lo compro para sentirme más de lo que soy. El coche lo compro como una reafirmación de quién soy. ¿Veis que este cambio de paradigma lo transforma todo en nuestra realidad? Porque dejo de buscar ahí fuera opciones para sentirme completo, para empezar a reconocer que ya soy completo y desde ahí emprendo. Cuando veo en algún momento que me estoy identificando con algo en exceso, quiero hacer un lanzamiento a 7 cifras, quiero introducir en mi equipo dos nuevos traffickers para que potencien el marketing, etcétera, etcétera, etcétera. Y en algún momento me veo en ansiedad porque las cosas no se están dando como yo esperaba. Yo digo mi felicidad no depende de esto. Estoy cometiendo un error. Me estoy identificando con el mundo externo. Entonces, este momento en el que soy consciente es un buen momento para cambiarlo. Y desde ahí sigo haciendo marketing, sigo invirtiendo en pauta y sigo jugando al juego. Pero si os fijáis, el foco ya no está en el mundo externo. El foco pasa al mundo interno. Familia, quiero haceros una pregunta. ¿Os ha pasado alguna vez que conocéis a alguien, chico o chica, que solamente por el hecho de estar con él o con ella es como si fuese un campo atractor? Es como si fuese un imán en el que no te importan los resultados pragmáticos que tiene, sino que quieres estar de corazón con esa persona porque estar con él o con ella es una reafirmación de amor, de abundancia, de éxtasis, de alegría. En eso debéis de convertiros. Para mí eso es éxito. Éxito es que la gente quiera estar con vosotros, que os convirtéis en un campo atractor y que la gente no tenga que preguntarte cuánto dinero tienes en la cuenta bancaria. Que la gente no necesite ver qué reloj tienes en la muñeca o cuál es el coche que conduces. Que la gente quiera estar contigo por el nivel de ser humano en el que te has convertido. Que simplemente ser un campo atractor de amor. Familia, el regalo más grande de vosotros que os dedicáis a este campo que le podéis hacer a vuestros clientes es que eleven su nivel de conciencia al mismo tiempo que consiguen el cuerpo que se merecen. Ese es el mayor regalo que les podéis hacer. El cliente agradecido para toda la vida es el cliente que ha aumentado su nivel de conciencia. Punto. Os lo prometo. La única forma de mantenerte en un nivel elevado de conciencia es no negarte a transitar cuando estás abajo. Transitarlo. O sea, es dejarlo ir. La única forma en la que un ser humano puede mantenerse la mayor parte del tiempo en un nivel elevado de conciencia es dejando de negar y reprimir aquello que no le gusta. Lo que reprimimos persiste en nuestra vida. Entonces, esto lo voy a hablar después. Si yo quiero, por ejemplo, estar la mayor parte de mi tiempo en aceptación, en amor, en éxtasis o en alegría, voy a tener que mirar los momentos en los que me siento en tristeza. Y en lugar de querer hacer un cambio de estado rápido para sentirme en alegría en lugar de en tristeza porque tristeza es malo, voy a dejar de catalogar tristeza como malo. Cuando yo tengo ganas de llorar, lloro. Cuando yo tengo ganas de estar mal, me doy el permiso de estar mal. No lo proyecto ahí fuera, no le echo la culpa a nadie. Mi pareja no tiene la culpa. Es más, si mañana llega mi pareja y me dice, Javi, te he sido infiel, yo podré marcar un estándar en la relación y decir, continúo contigo o no continúo contigo. Pero el movimiento es aquí dentro. El regalo es aquí dentro. Para mí, toda creencia limitante en la vida se traduce en hay una identificación la cual tengo que trascender. ¿Cómo se siente, familia, ¿cómo se siente una infidelidad? Uf, ¿alguien la ha sentido? Es como, hay una opresión en el pecho, hay un nudo en el estómago, hay un sudor frío, hay una carga en la espalda, hay una presión en la cabeza. ¿Habéis probado hablar en público alguna vez por primera vez? Es muy parecido. Es más, ¿sabéis cómo se siente el enamoramiento? El enamoramiento es como una presión en el estómago, en el pecho, hay mariposas en el estómago. Si os ponéis a pensar, las sensaciones físicas son casi siempre las mismas, solamente que nuestra interpretación con respecto a ellas las catalogan como buenas o como malas. Si os ponéis a pensar, en realidad no hay tanta diferencia entre la ansiedad y la excitación a nivel sensación física. El significado que le damos en base al contexto en el que nos introducimos determina nuestra experiencia. Y aquí llega la revelación. La intención que le marcamos a un proceso determina la experiencia del proceso. En la vida familia no manifestamos acciones, manifestamos intenciones. ¿Por qué esto es una revelación? Porque yo puedo elegir crear un emprendimiento y generar un montón de pasta. Me coloco con los mentores adecuados, genero dinero, punto. Si la intención con la cual yo creé el emprendimiento fue una intención de miedo, por mucho que haga voy a experimentar miedo. Y aquí creo que muchos lo hemos sentido. Estoy en un proceso en el que empiezo a generar resultados, pero en el fondo siempre hay el mierda, necesito llegar más lejos. Tengo miedo a no llegar, tengo miedo a perder lo que me ha costado acumular. Hay una sensación de miedo porque la intención fue miedo. Si tú inicias una relación desde la carencia, ¿qué pasa cuando se terminan los seis meses de oxitocina en el cuerpo? Dices, la puta madre, empiezan los celos, quieres empezar a controlar. Al principio no querías controlar porque eras feliz, estabas en un momento de conocer, de expansión, de wow, novedad en mi vida. Cuando se termina la novedad, reafirmo la intención con la cual creé la relación. Una persona que no sabe estar sola va a generar siempre relaciones desde la carencia. Siempre. Entonces van a pasar seis meses, siete meses o un año y van a salir todos mis demonios a través de la persona que tengo enfrente. Para mí, que un conflicto llegue a tu vida tiene que verse como un regalo para que tú eleves tu nivel de conciencia. Para poder verlo así, primero necesitas comprender, por ejemplo, esta información. Entonces, cuando tú tienes la información, cambian dos cosas en tu vida. Cambia el significado de éxito, te sientes más en paz, ya no tienes ningún lugar al que llegar, tu propósito ya ha sido culminado, estás aquí y ahora y simplemente lo que haces es entregar lo que ya eres al mundo. Y punto número dos, resignificas el significado de conflicto. Ya no tienes problemas, tienes regalos. Los problemas duelen que te cagas. Hace un mes me dijeron tu mamá tiene cáncer, no se puede operar, tiene que pasar por quimio y yo dije, pues esto duele, se experimenta como un problema pero en lugar de querer huir de eso y ver como que no pasaba nada, yo durante un día entero entré en la experiencia de qué pasaba si mi mamá se moría. Y aquí había, pues lo que ya todos conocemos, opresión en el estómago, puñalada, nudo, carga en la espalda, dolor en la cabeza, sudor frío y dije, ¿por qué me estoy negando a esta experiencia? ¿Por qué me estoy negando a transitar esto? Yo sé que detrás de esto hay un regalo, aunque ahora mismo mi mente no sea capaz de comprenderlo. Para mí eso es el emprendimiento. Para mí todo lo que hacemos en nuestra vida se convierte en un reflejo y en un espejo a través del cual podemos elevar el nivel de conciencia. El problema es que la gente piensa que si tú eres empleado o empleada no te vas a enfrentar a los mismos miedos que si eres emprendedor y la respuesta es en base son los mismos miedos. Los patrones inconscientes que tienes que trascender se van a reflejar en cualquier campo que elijas. En tus relaciones, en tus negocios, en tu empleo, en lo que tú quieras. Hay gente que quiere huir de sus conflictos y tú dices, bueno, yo elijo emprender como una forma de huida de la vida que no quiero. No, las sensaciones de las que estás huyendo te van a perseguir hasta la eternidad porque la vida solo tiene dos opciones. O repites un patrón o trasciendes un patrón. Las frases de todos o todas son iguales simplemente han sido generadas por personas que en lugar de buscar dentro el por qué les está doliendo eso han proyectado fuera y han llegado siempre personas que son iguales porque ellas lo estaban proyectando. ¿Me estoy explicando? Voy a entrar entonces en el concepto de cuál es el secreto. O sea, ¿cuál es el secreto, Javi? ¿Qué tiene que ver las siete cifras con elevar el nivel de conciencia? Para mí, la combinación perfecta entre realización y consecución se encuentra en al mismo tiempo que te enfocas en elevar tu nivel de conciencia adquieres habilidades de juego. Para que no nos pase lo que mucha gente dice elevas tu nivel de conciencia pero te desidentificas del dinero. Por consecuencia no haces dinero. Estás en un plano pragmático puedes jugar a hacer dinero. Es perfecto. El dinero también está dentro de un contexto espiritual. Entonces, al mismo tiempo que elevo mi nivel de conciencia adquiero habilidades de juego. ¿Cuáles son las habilidades de juego? Comunicación, ventas, marketing, marca personal, liderazgo. Con esas cinco eres rico, te lo juro. Comunicación, ventas, marketing, marca personal, liderazgo. No hay mucho más. Haz un máster de cada una de ellas, ponlas en práctica, eres rico en cinco años. De verdad. Comunicación, ventas, marketing, marca personal, liderazgo. Ahora, si yo combino estas habilidades con un nivel de conciencia elevado, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues lo que va a ocurrir es que me voy a sentir realizado por el nivel de conciencia en el que estoy mientras logro todo lo que quiero. Entonces, cuando llega un conflicto, en lugar de decir mierda, no me estoy sintiendo feliz, no, voy a entrar en el conflicto, me voy a dar el permiso de transitarlo y lo voy a recontextualizar y voy a decir esto que estoy viviendo es lo que tengo que vivir para evolucionar. ¿Sabéis por qué cambia el significado de conflicto? Porque dejas de decir deseo que el conflicto termine para decir esto es necesario. ¿Sabéis por qué yo sé que una experiencia es necesaria? Porque la tengo delante. Si la tengo delante, familia, es porque es para mí. Si la vida es percepción, si dos personas que viven en un accidente de tráfico van a ver situaciones o experiencias completamente distintas con relación al mismo accidente de tráfico, ¿qué determina la experiencia? Mi percepción y mi percepción ¿de dónde viene? De mi autoconcepto, lo que yo he vivido, mis experiencias, mis creencias del pasado se proyectan en el presente. Entonces, yo no estoy viendo la realidad, estoy viendo mi percepción de la realidad. Tú no ves un vaso de agua, ves la creencia que te han inculcado con respecto a un vaso. Si te hubiesen dicho que esto se llama cocodrilo, en vez de botella tú llamarías a esto cocodrilo. Entonces, tú no estás viendo la realidad, estás proyectando tus creencias. Cuando tú comprendes eso, entonces dices, perfecto, esto que tengo delante lo llamo conflicto porque esto para mí es un conflicto. Pero esto está aquí para que lo observes y no para qué putas está aquí. En lugar de querer ser mejor que otros para tú sentirte superior, te puedes comprometer con la excelencia. Y comprometerse con la excelencia es una decisión interna que no tiene que ver con el mundo externo. Y eso es valioso. O sea, medir tu progreso en términos de cambio externo es una garantía de sufrimiento. ¡Siempre! Entonces, ¿cuál es la forma correcta de medir progreso? Mide tu progreso en términos de conciencia, en términos de mundo interno, cómo yo me estoy sintiendo, cuál es mi capacidad actual de entregarme a este conflicto que estoy experimentando, cuál es mi capacidad actual de poner amor donde antes ponía miedo. Ese tiene que ser tu medidor de progreso. Y te garantizo una cosa, el progreso externo es inevitable. ¡Es inevitable! Joder, una persona que se enfoca en crecer todos los días va a progresar. Que no progreses en el tiempo que tenías estipulado es parte del proceso. Yo conozco gente que ha tardado en hacerse rica dos años. Y hay gente, ¿os suena Steve Jobs, ¿no? 19. ¿Os suena Disney, ¿no? Cuando se inauguró el primer parque Disney, Disney ya estaba muerto. Llegó un reportero a preguntarle a su hermano y es un día un poco gris, ¿no? ¿Un día un poco gris? ¿Por qué? Al hermano de Disney. ¿Por qué? Porque es un día un poco gris. No, pues porque mira, el sueño de tu hermano se acaba de materializar. Pero tu hermano ya no está. Murió. No pudo verlo. El hermano de Disney tomó una respiración profunda y le dijo, mira, hay algo que no entiendes. Mi hermano fue el primero que lo vio. Por eso él está ahora muerto pero es Disney y tú eres un puto reportero que trata de criticar a la gente. ¿Sí? Ya lo vio. Entonces tienes que darte cuenta de que hay veces, familia, esto es muy poderoso que lo comprendamos, que una buena acción no conlleva una recompensa pragmática. Tenéis que saberlo. Hay veces que vais a hacer un lanzamiento, lo vais a hacer todo bien y el resultado no va a ser el esperado. Habrá veces que sacaréis un nuevo infoproducto, lo haréis todo bien y el resultado no será el esperado. Hay veces que yo le digo a mi hijo, te amo, me dice culo y caca. Hay veces que tú en la vida tomas una buena acción y no te entregas una recompensa instantánea. Si tú mides tu vida por cuántas recompensas recibes, vas a sufrir. Es acción sin expectativa. Es acción desapegada porque sé quién soy. Yo no estoy aquí para controlar el flujo de la reciprocidad. Yo no estoy aquí para controlar la vida. Yo no estoy aquí para decir al universo ¡Oye tú, universo! Aquello es lo que creas, mente inconsciente, Big Bang, Dios, Jesucristo, lo que tú quieras creer. Yo no estoy aquí para decirte ¡Ey! Tú, yo te controlo y cuando yo diga tú manifiestas. ¡Come mierda! No estás aquí para controlar el flujo de la existencia. Tú no puedes controlar el resultado muchas veces. Yo conozco gente que ha trabajado 15 años para ser futbolista y no ha sido futbolista. Yo conozco gente que ha entrenado como Cristiano Ronaldo. De verdad, o sea, no creo que Cristiano Ronaldo inventarse, levantarse a las menos 3 en el antitiempo. Hay mucha gente que se levanta a las 5, que entrena. Hay mucha gente que descubrió la historia de Kobe Bryant y empezó a modelar a Kobe Bryant. Hay mucha gente que vio a Bannister correr la milla y empezaron a hacerlo. Pero hubo mucha gente que nunca lo logró aunque se esforzó igual que ellos. Tienes que comprender qué cosas en la vida que se salen de tu control. Que tú eres responsable del esfuerzo y del proceso. Pero tienes que dejar el resultado en manos de lo que tú quieras creer. Esto significa irresponsabilidad. No significa confianza. Porque esto es un tema personal. Yo os voy a ser muy sincero. Hay días que confío plenamente en mí y hay días que no confío en mí. Y creo que a todos nos pasa. Hay días que tenemos mucha certeza interior y días que no tenemos certeza interior. Pero hay algo que siempre me sostiene. Cuando no puedo confiar en mí confío en la vida. Confiar en la vida no significa me tumbo en el sofá y me pongo a ver Netflix. Confío en la vida significa yo voy a hacer mi parte que en la vida ya he estipulado que el éxito para mí es inevitable. Eso para mí es un regalo. Y tú puedes tomar las dos opciones. O no, todo se basa en mi confianza y yo puedo con todo y está de puta madre. O hay una parte de mí que es consciente de que hermano y hermana en lugar de sentirme orgulloso por lo que he logrado me siento agradecido. Yo antes me subía a los escenarios y hablaba de mi historia como si yo fuese el máximo accionador de mi historia. O sea, mira, seamos completamente honestos. Si hubiésemos nacido en Somalia no estaríamos aquí. Y si estuviésemos aquí sería un 1%, no estaríamos aquí todos los que estamos. Entonces en lugar de sentirte orgulloso por todo aquello que consigues siéntete agradecido. Tienes una tendencia natural hacia el emprendimiento. Claro que has tenido que adquirir habilidades. Algunos venimos de un barrio, venimos de un lugar pobre. Sí, que has tenido que esforzarte de putísima madre. Pero seamos muy honestos. Hay gente en el mundo que se ha esforzado más que nosotros y no ha llegado. En cuanto a términos de esfuerzo mi madre se ha esforzado más que yo. Y no llegó nunca. Mi papá se esforzó más que yo. No llegó. No le llegó la información. Si hubiese tenido un Tony Robbins a lo mejor lo hubiese conectado. A lo mejor sí. No le llegó. Entonces aquí llega la toma de conciencia del éxito. Lo que experimento es un puto regalo. Yo no siento orgullo por lo que administro. Siento gratitud por lo que administro. Siento gratitud por cada vida que puedo impactar. Siento gratitud por cada evento en el cual me puedo colocar. Siento gratitud por cada euro que gana mi empresa. Siento gratitud por cada oportunidad que tengo de hacer una oferta. Cuando una persona me dice que no a una oferta yo no digo soy un puto negado para las ventas. Le pregunto por qué no me has comprado. Y cojo, mejoro la oferta y hago un evento nuevo. Yo no creo en el lanzamiento de siete cifras. Yo creo en la ley de la acumulación. Yo llevo cinco años haciendo eventos online. Cinco. Y hay muchos que me han generado seis cifras. Múltiples seis cifras y otros que los que he perdido pasta. Yo no me he enfocado en cuánto he ganado o en cuánto he perdido. El contable sí porque tiene que hacer un informe fiscal. Yo no. Yo me he enfocado en la ley de la acumulación. Yo creo en el dar. Yo sé que la ley de la reciprocidad siempre está funcionando. Siempre. Yo no estoy aquí para controlar la vida. La vida me va a entregar exactamente aquello que yo dé. Exactamente. No me lo va a entregar ni de la forma que quiero ni en el tiempo que quiero. Si yo tengo una pareja y le digo te amo y no me lo devuelve en el tiempo que quiero me va a decir no me ama. Es que no me quiere. No le importo. Si yo digo un te amo y no espero nada de vuelta eso es abundancia. Hay que comprender que en nuestros negocios la abundancia es una forma de ser. La riqueza es una pequeña parte de la abundancia. Porque yo conozco gente en el Tíbet que no tiene nada de riqueza pero es muy abundante. Pero bueno nosotros estamos jugando el juego de ser emprendedores. Entonces la riqueza es una pequeña parte de la abundancia y el dinero es una pequeña parte de la riqueza. Primer escenario reconozco que todo aquello que me molesta del mundo externo es mi responsabilidad. Escenario número dos no me voy a mantener en un entorno en el que me están dañando. Entonces para mí ser consciente también conlleva marcar estándares. El desapego no es pasividad. El desapego es plena participación sin intentar controlar el resultado. Cuando yo digo que emprendo desapegado no es que me sienta a ver Goku y digo pues yo llegará a los millones. El desapego significa yo participo yo participo plenamente en esta experiencia pero no intento controlar el resultado. Participo plenamente en el marketing en las ventas en mi equipo expando me voy a otros países hago lo que tengo que hacer para evolucionar. Pero no intento controlar el resultado porque eso no depende 100% de mí. ¿Ves? Pero eso no significa que yo tengo una relación yo marco estándares en mi relación. Es más, yo tengo una frase que dice el amor es firme. ¿Qué significa el amor es firme? Yo amo a mi hijo pero si lo voy a cruzar la calle con coches le voy a detener. Yo amo a los seres humanos en términos generales pero si una persona entra a mi negocio y empieza a hablar mierda de lo que vendo yo voy a decir esto no es así. Yo no entro ni en peleas ni te odio he tenido que poner alguna demanda pero yo no pongo demandas desde el odio es porque sé que estoy jugando un juego no puedo dejar que me hunda en el negocio pero ves que no hay una identificación hay un juego al juego que me toque jugar. Participo plenamente hago marketing ventas eventos presenciales y eventos online pero yo no estoy aquí para juzgar porque la persona está dando lo que puede dar. Hay una creencia que a mí me ha cambiado la vida con relación a las redes sociales y me ha permitido crear mucho más contenido. La gente lo hace lo mejor que sabe y que puede. De verdad la gente que es súper hater que es súper negativa que critica de verdad que no sabe hacerlo de otra forma. El cerebro humano no es gilipollas me explico aquí todos conocéis acerca del funcionamiento del cuerpo y del cerebro. El cerebro no es estúpido el cerebro busca sobrevivir ahorrar energía y reproducirse. Entonces cuando una persona hace algo lo hace lo mejor que sabe y que puede en base al nivel de conciencia. ¿Te ha pasado alguna vez que aquí somos personas conscientes medianamente nos gusta el desarrollo personal ¿Te ha pasado alguna vez que por muy consciente que seas has entrado en rabia y ni desarrollo personal ni hostias que le jodan al desarrollo personal? ¿Te ha pasado alguna vez que las palabras de los grandes gurúes están sabidas a pura mierda? Dicho medita hoy no quiero meditar hoy le quiero partir la cara al que tengo delante. Cuando tú estás en un campo de rabia tú eres absorbido por ese campo de rabia no puedes hacer otra cosa que estar en ese campo. Imagínate una persona que tiene miedo a las alturas y estamos tres meses trabajando con programación neurolingüística entonces trabaja con PNL estás con la persona y de repente le subes en el avión y de repente mira abajo le ponen un paracaídas y dice ahora vas a saltar. En ese momento tú le dices a la persona aplica PNL y te manda a la mierda te pega un tortazo yo aquí no puedo aplicar PNL tengo miedo estoy en secuestro emocional no puedo aplicar PNL no puedo es imposible para mí hazme un cambio de estado no, no, no se puede. cuando comprendo eso entonces lo que hago es lo siguiente es reconozco que en este momento no lo sé hacer mejor pero cuando sea consciente de que ahí entre en secuestro emocional entonces hago el trabajo. Para mí la transformación es igual a darse cuenta si yo hoy hice una tarea desde el miedo y no fui consciente cuando soy consciente entro en el escenario cierro los ojos entro ahí y lo recontextualizo. La aceptación es la única forma de cambio familia yo no puedo cambiar algo que no acepto es la única para yo poder cambiar una creencia limitante primero tengo que aceptar que experimento una creencia limitante entonces eso que tú dices es la clave si yo estoy experimentando culpa en lugar de sentirme culpable porque la gente se siente culpable por sentir culpa la gente se enfada más por estar enfadado en lugar de entrar en la retroalimentación de negatividad lo que voy a hacer es aceptar acepto que estoy experimentando culpa lo acepto acepto que esto también es o sea soy consciente de que estoy experimentando culpa porque esto es percepción y también acepto que igual que experimento culpa podría experimentar algo distinto pero veis yo no quiero salirme de la experiencia no quiero alejarme de la culpa abrazo la culpa porque reconozco que las emociones no nacieron para ser gestionadas nacieron para ser sentidas el miedo solamente se hace más grande cuando lo evitas el miedo se disuelve cuando te entregas a ello entonces para mí toda sensación que experimento aquí catalogada como negativa está ahí para que le preste atención para que la abrace mientras este sea el camino que he elegido me hago 100% responsable de ello porque sé que a través del emprendimiento van a salir a la luz todos los conflictos no sanados ese es el regalo gracias 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 gracias